Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos preparado para todos vosotros para intentar aclarar un poco las dudas y las inquietudes que os puedan surgir respecto a qué opciones tenéis todos los estudiantes, tanto extranjeros como españoles o comunitarios para realizar un programa de prácticas y el impacto que la reforma laboral está teniendo sobre todas estas situaciones que antes no teníamos. Aunque todavía no está todo muy bien definido porque aunque la reforma laboral entró en vigor a finales de marzo y en determinados puntos que afectan al tema de prácticas ya se está operando tal cual expresa la ley, estamos a la espera de que se pronuncien los legisladores respecto al estatuto del becario y por supuesto también qué va a pasar con el conflicto que esta ley de reforma laboral está ocasionando con la ley de extranjería y que afecta como todos sabéis a un porcentaje bastante alto de todos los estudiantes pues que cursan, que están estudiando en España y en concreto en EUD. ¿Vale? No aquí me quiero extender mucho más con esta introducción y quiero pasar, dar paso a presentar a nuestra querida invitada que tenemos hoy para que nos aclare todas estas dudas y nos dé algunas pautas de qué era lo que tenemos, lo que teníamos o tenemos hasta ahora claro y qué opciones tenemos. Son interpretaciones muy cerca de lo que pueda ocurrir pero que todavía no tenemos esa certeza absoluta de los pronunciamientos que esperemos que en breve hagan el legislador o incluso los que preparen la ley de extranjería y que nos puedan ayudar con todas esas dudas e incidencias que tenemos. ¿Vale? Os presento hoy a Ana Marina Dorismo que es la directora de Proyecto Océano, una empresa entre otras muchas cosas experta en extranjería. En extranjería llevan 25 años dedicándose a tramitar, a gestionar incidencias, problemas, situaciones que afecten a la ley de extranjería y por supuesto sobre todo especialistas en estudiantes extranjeros de estudios superiores. ¿Vale? Ana Marina hoy pues va a hacer una, bueno, una presentación, nos va a contar qué es lo que tenemos en cuanto a prácticas y un futuro laboral de estudiantes extranjeros que quisieran poder participar en esa oportunidad que le pueda dar la empresa de poder ser contratado con lo que tenemos y lo que esta reforma laboral, las incidencias o por así decirlo los cambios que esta reforma laboral nos está planteando en estos días. Ana Marina, te damos la palabra para que nos cuentes un poco pues todo lo que nos puedas contar y que nos aclare más que nos confunda y nada. Decir una cosita para todos los que estáis conectados y para que fluya perfectamente esta presentación, vamos a dejar las preguntas para el final, para que no, para que las interrupciones no nos impidan pues poder enterarnos todos de lo que realmente queremos que, o sea, queremos que nos aporte esta sesión. Al final de la exposición de Ana Marina o de la exposición que yo pueda, que pueda hacer conjuntamente con ella, podéis plantear todas las dudas que tengáis, ¿vale? Nosotros la iremos leyendo en el chat, pero de momento vamos a dejar que Ana Marina nos vaya contando qué opciones tenemos y cómo podemos ir trabajando con respecto a esto. Ana Marina, te doy la palabra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Carmen y bienvenidos todos los alumnos y futuros becarios y trabajadores que nos acompañáis hoy y bueno pues los que no hayáis podido venir finalmente pues como la sesión será grabada pues también tendrán acceso a toda esta información. Como muy bien ha dicho Carmen, esta sesión es importante para que digamos os situéis en el panorama y os sepáis digamos podráis planificar y estructurar vuestro futuro laboral en España porque entendemos que muchos de vosotros habéis venido a estudiar un máster a España para luego tener la oportunidad no sólo de hacer prácticas sino también de engrosar digamos las filas de trabajadores en España mediante ya contratos indefinidos. Para que digamos entendáis bien cómo es el marco legal que ahora mismo tenéis y un cambio que es lo que ha comentado Carmen que se ha llamado de manera oficial la reforma laboral para que entendáis la influencia o el impacto que ha tenido esta reforma laboral que afecta a todos, a españoles y a extranjeros. La reforma laboral es una norma que ha entrado en vigor a finales de marzo, principios de abril, es decir hace muy poquito, que fue realmente concebida para trabajadores en general, insisto, españoles, extranjeros europeos y extranjeros no europeos, pero que digamos tiene una serie de fallos que son los que ahora os vamos a comentar, fallos que les hemos ya digamos trasladado a las autoridades y que se está trabajando para digamos intentar matizar o corregir y que digamos os permita tener esa puerta abierta para terminar vuestras prácticas y poder trabajar en España. Ahora después a lo largo de la sesión entenderéis realmente a lo que me refiero. Solamente apuntar que entiendo que no hay ningún europeo en esta sesión, si hubiera alguno que tiene doble nacionalidad, es decir tenéis una nacionalidad de algún país latinoamericano pero también tenéis una doble nacionalidad europea, francés, alemana, española, me lo digáis porque entonces a vosotros se os va a aplicar otro tipo de legislación diferente. Para el resto voy a hablar exclusivamente para extranjeros no europeos y sin doble nacionalidad. Bueno, en primer lugar que sepáis que vosotros ahora mismo todos tenéis lo que se llama visado de estudios. Lo que os permite el visado de estudios son dos cosas, lo obvio que es estudiar vuestro máster, en este caso en EUD, y también hacer lo que se llaman prácticas curriculares. Si veis en este apartado que pone prácticas, veréis que hay dos tipos de prácticas, las curriculares y las extracurriculares. Las curriculares son las obligatorias, es decir, las que os ofrecen, no todos los máster ofrecen los dos tipos, algunos ofrecen solamente curriculares, otros solamente extracurriculares y otros mixtos. Pero para que las distingáis, las curriculares son aquellas obligatorias sin las cuales no podéis obtener vuestro título y las extracurriculares, aunque forman parte del máster, son optativas y evidentemente son buenas que las realicéis, pero no entran dentro de esa obligatoriedad a la hora de obtener el título. En el caso de las curriculares, las prácticas obligatorias, la ley exige nada más que tengáis el visado de estudios para realizarla, con lo cual con el visado de estudios estudiáis y hacéis prácticas curriculares. Respecto a las prácticas extracurriculares o optativas, si son a media jornada a medio tiempo, es decir, estudiáis unas horas y hacéis prácticas el resto de la jornada, siempre y cuando no superen más o menos las 20 horas, es decir, si son menos de 20 horas a la semana de prácticas y son durante el máster, también se pueden realizar con visado de estudios. Pero ya si son prácticas extracurriculares full time, la empresa os tiene que tramitar un permiso que se llama autorización para prácticas. Este permiso, por si alguno estudió anteriormente en España o lo ha ido anteriormente, este permiso de prácticas que ha sido una verdadera maravilla porque os abre la puerta al empleo y ahora os diré por qué, realmente es bastante joven, es de finales de 2018. Antes había que estudiar tres años en España para poder acceder a un contrato laboral. A partir de finales de 2018 y gracias a este nuevo permiso, bueno, nuevo de finales de 2018 que ya ha avanzado bastante, podéis, si realizáis 12 meses de prácticas extracurriculares, 12 meses de prácticas extracurriculares durante el máster y también después del máster, cualquier empresa os puede tramitar un permiso de trabajo, ¿vale? Es decir, como veréis, esta ley de 2018 abrió las puertas, ya no teníais que estudiar tres años para poder trabajar, sino con un solo año haciendo prácticas extracurriculares full time durante y después del máster ya se abre la puerta al empleo. Este permiso, la autorización de prácticas desde 2018 hasta ahora ha funcionado fenomenal, además es obligatorio, inexplicablemente hay empresas que todavía no lo conocen, pero bueno, vamos informando poco a poco e insisto, se abren las puertas al empleo. Después del máster podéis seguir haciendo prácticas, pero ya directamente con la empresa con lo que se llama contrato en prácticas, ¿vale? Ahora, justo en este punto, cuando ya digamos, os he explicado el marco que teníamos hasta justamente abril, hasta la reforma laboral, vamos a ver qué ha cambiado la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, es decir, antes de abril de 2022, funcionaba todo como os acabo de decir. Tú hacías tus 12 meses de prácticas durante o después del máster o combinado, pasabas a contrato indefinido si la empresa te quería contratar de forma indefinida. Había un límite de prácticas que era 24 meses, es decir, podías hacer 12 meses de prácticas, era el mínimo para vosotros que sois extranjeros que os puedan contratar de manera indefinida, pero también os podían contratar por 18 meses, por 20 meses, hasta 24 meses. Podíais hacer 12, 18, 24, lo que fuera un máximo de 24 meses de prácticas, sabiendo que desde las primeras 12 ya os podían pasar a situación indefinida. Bueno, pues ¿qué sucede con la reforma laboral de 1 de abril de 2022? Esto cambia, de hecho cambia porque no han tenido en cuenta realmente a los extranjeros no europeos, sino que solamente han pensado, aunque os parezca raro, pero es así, hay veces que los legisladores se confunden, no tienen en cuenta a los extranjeros, no tienen en cuenta que los extranjeros necesitáis esos 12 meses mínimo de prácticas para pasar al contrato indefinido, y lo que dice la reforma laboral es que ya no se pueden hacer 18 o 24 meses de prácticas, se pueden hacer hasta 12 máximo, cosa que en principio, bueno, nos vale porque necesitáis 12 para pasar a contratación indefinida, pero establece el siguiente reparto de estos 12 meses de prácticas. Dice que como máximo podéis hacer, y hablamos siempre de extracurriculares, acordaros, no de curriculares, las curriculares no entran en esto que os voy a decir, se pueden hacer un máximo de 3 meses extracurriculares durante el máster para luego poder hacer los 9 restantes, para sumar 3 más 9 después del máster con contrato indefinido, es decir, 3 meses durante el máster con convenio con EUD en vuestro caso, y otros 9 después del máster, una vez ya finalizado el mismo, con un contrato en prácticas directamente con la empresa. Esta fórmula es la fórmula para después poder pasar a contrato indefinido. Otra opción es hacer los 12 meses durante el máster, todos seguidos, o los 12 meses después del máster, también todos seguidos, sin hacer ningún tipo de práctica extracurricular durante el máster. Es decir, pasamos de una fórmula súper abierta, como os dais cuenta, hasta abril de 2022, a una fórmula que establece solamente 3 caminos, o 12 meses de prácticas extracurriculares durante el máster, y ya os adelanto que casi ningún máster tiene tantas prácticas, tienen 6, 9, por ejemplo, 9, o bien las 12 después del máster con contrato en prácticas, pero entonces solamente podéis hacer curriculares durante el máster y luego esperaros al final del máster para hacer los 12 meses, o la fórmula mixta que es hasta 3 máximo de extracurriculares durante el máster y los otros 9 durante el máster. La ley lo que dice textualmente, y por eso se reparte este 3 más 9, es que solamente se pueden hacer hasta 3, insisto de nuevo, 3 meses de práctica extracurricular durante el máster si luego se quiere acceder a tener un contrato de prácticas que nos va a llevar al ansiado contrato indefinido después de esos 12 meses. ¿Qué sucede y dónde está ese problema? Este reparto que han hecho estos tres cajoncitos, estos tres repartos que han hecho, ¿por qué son problemáticos? En primer lugar, porque insisto, pocos másters, vamos, que yo conozca bastante ninguno, dan 12 meses de práctica extracurricular, muy pocos, con lo cual ya la primera opción de los 12 meses durante el máster ya no la tenemos. Luego, es raro también el máster que no da prácticas durante ese máster, es decir, es raro que no tengáis prácticas durante un máster porque para eso sirven precisamente estos másters de este nivel y de esta categoría, para que hagáis práctica curricular pero también extracurricular, pero claro, si hacéis extracurricular, si hacéis más de tres meses, ya no podéis continuar haciendo. EUDE, por ejemplo, tiene nueve meses de prácticas, pues lo que tiene casi todos los másteres, que tienen entre 6 y 9 casi el 100%. ¿Qué ocurre? Que si gastáis, digamos, ahí esos meses, si hacéis más de tres, ya se os cierra la posibilidad a que podáis avanzar. Y luego, por supuesto, la tercera opción que es dejar los 12 para después del máster, insisto, pues no es muy viable, por lo que os acabo de contar, porque los másteres evidentemente ofrecen prácticas durante el máster. Esta ley, que realmente, si os dais cuenta, ha pasado de ser una legislación absolutamente perfecta para vosotros, porque podíais hacer prácticas repartiéndoos de manera, esas prácticas durante el máster y después, y acceder al mercado laboral después indefinido, si os dais cuenta ya, se pone muy complicado. De hecho, en esta situación está toda España, todas las universidades y másteres. ¿Por qué? Porque, digamos, para cumplir estrictamente la ley, se tienen que adaptar a estas tres formas de hacerlas. No hay nada más que estas tres maneras. 12 durante el máster o 12 después del máster o 3 más 9. Entonces, en la práctica esto es complicado. Y vosotros diréis, bueno, pero realmente esto, vale, pues hacemos 3 más 9, ¿en qué me influye? ¿Qué puede suceder? Es decir, ¿qué puede suceder si, por ejemplo, yo no hago caso, a la empresa no hacemos caso, hacemos 3 meses de curriculares, 9 de extracurriculares y luego ya después del máster hago otras 6 y me pasan indefinido? ¿Qué puede suceder? Bueno, pues, si eres español o europeo, lo que la ley obliga a la empresa a, digamos, que ya dejéis de hacer prácticas y paséis directamente a situación indefinida. Así que realmente tampoco al español o al europeo le da igual. Al revés, si fuerais españoles o europeos, mejor. Cuantos menos meses de prácticas hagáis y antes os pasen a situación indefinida, mejor. Pero ¿qué pasa? Que vosotros sí o sí necesitáis 12 meses de prácticas extracurriculares para pasar a contrato indefinido. Entonces, si no lo hacéis con este reparto, cuando llega la autoridad laboral y le dice a la empresa, oye, a este alumno ya le tienes que pasar a situación indefinida, porque ha hecho más de 3 meses. Imaginaros que hacéis los 9 meses de prácticas con EUDE. Viene la autoridad laboral y dice, oye, que no podía hacer 9, que podía hacer solo 3. Como ha hecho más de 3, le tienes ya que pasar a indefinido. No te dejo hacer más prácticas. Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Como no sois españoles y europeos, y aún no habréis acumulado los 12 meses obligatorios, no os podrán pasar a situación indefinida. Y ahí es donde viene el problema. Es decir, debido a este reparto, que parece bastante irreal con las situaciones de los másteres y las empresas actualmente, os tendrían que pasar a indefinidos demasiado pronto, antes de que tuvierais esos 12 meses de prácticas que necesitáis. Y ahí es donde está el verdadero problema. Que como extranjeros no comunitarios, no podéis hacer este cambio, insisto, hasta que no lleváis 12 meses exactos. No vale ni 11, ni 11 y medio. 12 meses exactos de práctica extracurricular. Y debido a la reforma laboral, este reparto de 3 más 9, 3 durante el máster, 9 después del máster, se hace complicado de cumplir. Todo esto, toda esta situación que, digamos, os pone en peligro o dificulta mucho que, lógicamente, paséis a contrato indefinido y, por tanto, os podáis quedar a trabajar en España, como es una situación que os ha perjudicado mucho, los despachos de abogados, las instituciones, las empresas, etcétera, estamos presionando a las autoridades. Llevamos varios meses, gracias a Dios, pues ya son conscientes del problema, porque, por ejemplo, nuestra firma, pues desde el primer momento, estuvo al corriente de todos estos problemas. Realizamos incluso un informe que pasamos a las autoridades. Las autoridades efectivamente fueron conscientes de esta problemática y creemos, según nos han comentado, que la normativa la van a adaptar, la van a, digamos, hacer los cambios para no perjudicar a los extranjeros como vosotros y esos cambios esperemos que sean pronto. Pero ahora mismo, con la ley en la mano, el reparto que hay que hacer es el que os acabo de contar. Mientras no hagan esos cambios, mientras no pongan esos matices, esas soluciones, tenemos que jugar con la legislación que está ahora mismo en vigor, que es lo que os he dicho. Entonces, digamos que lo que hay que hacer, porque vosotros diréis, vale, todo esto está muy bien. Han metido la pata con esta ley, porque no han tenido en cuenta a los extranjeros no europeos. Ya se han dado cuenta del error, lo van a rectificar, no sabemos exactamente cómo lo van a hacer, pero lo que sí sabemos es que hay una intención, porque lo que sí que quiere extranjería, y esto lo he corroborado con las autoridades en persona, es fomentar la captación de talento extranjero como sois vosotros. Vosotros sois, digamos, la élite dentro del talento extranjero y quieren que os quedéis en España no solo a estudiar, sino a trabajar. Es decir, hay intención de ayudaros y, por tanto, de rectificar esta norma que de manera, digamos, oblicua, sin pensar directamente en vosotros, pero os ha impactado negativamente. Entonces, van a intentar, digamos, pues corregirlo de la mejor manera posible. Pero, insisto, mientras esta corrección legal oficial no llegue, tenemos que cumplir la ley. ¿Cómo poder cumplir la ley y al mismo tiempo que no se os cercene este camino que necesitáis para llegar al ansiado contrato de trabajo indefinido? Pues hay que ir caso a caso. Nosotros llevamos ya varios meses trabajando con las empresas y con los becarios y vamos caso a caso, porque hay empresas que dicen, bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente, de los nueve meses, por ejemplo, que me ofrece EUDE, solo voy a aprovechar tres y luego hago los nueve meses después y ya paso indefinido al alumno. Problema resuelto. Otros dicen, bueno, pues mira, yo no voy a... prefiero esperar el máster y después hacer los doce meses de prácticas después del máster. Perfecto. Pero luego hay otros que no pueden hacerlo, no les viene bien, en cuyo caso lo que estamos aconsejando realmente es conocer el problema, a lo que os enfrentáis y tomar el riesgo. Porque, claro, hay empresas que me dicen, bueno, como esto realmente se va a acabar matizando, va a cambiar en pocos meses, yo continúo, no hago ni caso de la ley, por decirlo así, y bueno, pues continúo con mi planning y no pasará nada y si pasa, bueno, pues ya estoy advertido de los riesgos. ¿Qué le puede pasar a la empresa si incumple, digamos, este reparto, si incumple esta norma? Pues que tenga que pasaros a situación indefinida, no pueda y se lleve una multa. ¿A vosotros qué os puede pasar? Hombre, desde el punto de no os van a multar, no os van a expulsar del país, o sea, vosotros desde ese punto de vista, estar tranquilos, no os puede pasar nada de estas cosas, pero sí que os cercenaría el camino para poder pasar a los contratos indefinidos. Entonces, lo que vamos a hacer desde nuestro despacho Proyecto Océano Abogados de Inmigración, desde luego es ayudaros, caso a caso, hablaremos con vuestras empresas, las que quieran que paséis a situación indefinida, porque no todas quieren, ¿vale? Entonces, los que tengáis la suerte de que la empresa os quiere, hay que establecer una estrategia desde ya e intentar, digamos, pues organizar vuestras prácticas de manera que se haga un reparto inteligente y estratégico para que, una vez terminadas las prácticas, cumpliendo la ley, podáis pasar a situación de contrato indefinido, ya sea en la empresa donde hagáis las prácticas o en otra empresa, porque una de las mejores cosas que hizo la ley de 2018 de las autorizaciones de prácticas, es que una vez que tú has hecho los 12 meses de prácticas, puedes pasar a situación indefinida en la empresa donde has hecho las prácticas o en cualquier otra empresa. Fijaros cómo os abre completamente el panorama laboral. Entonces, lo que vamos a tratar es de, digamos, absorber ese impacto como podamos hasta que las leyes cambien, que insisto, parece que hay movimiento e intención de hacerlo y ahora pues no os puedo garantizar nada porque hasta que no se oficializa algo no se puede, por supuestísimo, dar por sentado, pero sí os digo que están trabajando en ello porque se han dado cuenta de la metedura de pata, ¿vale? Pero bueno, precisamente hacemos esta sesión, primero para informaros, porque hay mucha desinformación, de hecho hay informaciones contradictorias, las empresas a lo mejor se han leído la reforma laboral, pero no se han dado cuenta de cómo impacta en vosotros y porque queremos que estéis tranquilos, que poco a poco vamos a ir encontrando soluciones, porque os ha pillado a vosotros justo en el periodo de tránsito. A los compañeros de otras promociones anteriores no les ha pasado nada y a los de las futuras promociones ya habrán hecho los cambios y tampoco, pero justamente os pilla el periodo de tránsito y además como es una ley de abril tampoco se ha podido, digamos, prever ni hacer nada para poder compensar esto. Entonces estamos donde estamos, sobre el terreno y sobre el terreno tenemos que, digamos, actuar para poder ayudaros. Espero haberos más o menos aclarado este panorama, si no, no os preocupéis porque ahora vamos a ir al turno de preguntas y sobre todo veréis en el slide un correo electrónico info arroba proyectooceano.com es el correo donde podéis escribirnos para consultar de forma gratuita vuestras dudas, vuestras estrategias, os vamos a ayudar, vamos a hablar con las empresas, con vosotros, todo lo que necesitéis para poder ayudaros a hacer esas estrategias y poderos quedaros trabajando en España tranquilos y felices. Y luego también os podemos, por supuestísimo, no solo asesorar sino, si tenemos vuestro permiso y el de la empresa, tramitaros esos permisos de prácticas y futuro permiso de trabajo. Porque somos abogados de extranjería que cubrimos evidentemente todo, no solo el asesoramiento, sino la tramitación de visados y permisos para vosotros y vuestras familias también. Bueno, pues en principio esto sería todo, voy a volver a poner aquí el slide para que podamos trabajar sobre él y Carmen, bueno, pues cuando quieras damos paso al turno de preguntas que seguramente habrá bastantes. Sí, Ana Marina, muchísimas gracias, lo has explicado perfectísimamente, creo que para los que no lo sabemos o creemos que no lo sabemos, has hecho una exposición súper clara de qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos. Efectivamente, mientras que no se pronuncie, la ley es muy clara y expresamente nos indica que pasados esos tres meses, la contratación indefinida es la única solución, pero se han olvidado, por supuesto, de nuestro estudiante extranjero. Por lo tanto, creo que hay ya varias preguntas, si queréis, Ana Marina, si te parece bien, vamos a pasar a ver el chat, vamos a ir leyendo algunas para ver si podemos empezar a dar respuesta. A ver, vamos a ver, vamos a ver, buenos días, buenos días, a ver, por favor, dejarnos las dudas. Me gustaría saber más sobre los requisitos para laboral en Francia y si es posible documentación para leerla y tenerla a mano para posterior, muchas gracias por toda la ayuda. A ver, lo del tema de trabajar en Francia no es un tema que nos lleve a la sesión, no se centra en la sesión de hoy, si quieres, Ana Marina, o remitirlo. Sí, en 30 segundos le digo, aunque estés en Europa, cada país tiene sus permisos de trabajo, es decir, cual tener un visado de estudios español, puedes viajar tranquilamente por otros países de la Europa Schengen, como Francia, y quedarte un máximo de 90 días en Francia, incluso puedes hacer estudios en Francia que no excedan de esa duración o algún trabajito así esporádico de menos de 90 días. Pero, digamos, tu visado de estudios, lo único que te permite es lo que hemos hablado al principio de la sesión en España, estudiar y hacer prácticas curriculares o extracurriculares hard time. Todo el resto de cosas que quieras hacer en Francia, estudiar más de tres meses o trabajar en Francia, tienes que obtener un visado o permiso francés siempre que exceda de esos 90 días. Si vas a hacer algo concreto, y va a ser por pocos días o semanas, escríbenos al email, que te lo recordamos aquí, lo recordaremos cuantas veces sea necesario, para contarnos tu caso particular. Pero, de momento, como dice Carmen, vamos a intentar centrarnos un poco en el objeto de la sesión, a ver si hay alguna otra pregunta al respecto. Vale, tenemos otra pregunta de Jennifer Bonilla, y ella nos habla... Bueno, hacéis referencia en varias preguntas si vais a poder acceder a la documentación. Esta sesión va a ser grabada, y podemos pasar a todas las personas que estéis interesadas en tenerla, pues de cara a poder revisarla y aclarar un poco esas dudas que podáis ir teniendo. Aquí tenemos otra pregunta, y nos pregunta a Jennifer. Hola, muchas gracias por la información. Sí, esa es mi pregunta. Después de los tres meses de prácticas curriculares, ¿se puede firmar contrato indefinido si la empresa lo quiere? Teniendo en cuenta que se finaliza el máster. Ana Marina, ¿le contestas o le contesto? Sí, bueno, si quieres, yo le contesto y tú si quieres ampliar. A ver, acordaros, las prácticas curriculares u obligatorias, acordaros que podéis hacer los meses que sean y no entran dentro de esta problemática que hemos hablado. Y tampoco sirven para llevaros al contrato indefinido. Las prácticas que sirven para acumular esos 12 meses que os llevarán al contrato indefinido son solo las extracurriculares full time. Esto que quede muy claro. Aunque hagáis 12 meses de prácticas curriculares, que por cierto, por ley es imposible, pero vamos a poner un ejemplo exagerado. Aunque hicierais 80 meses de prácticas curriculares, estas no os van a servir para nada en el sentido de pasar al contrato indefinido. Solamente sirven prácticas extracurriculares full time durante 12 meses. Bueno, espero que haya quedado claro. Dito esto y contestando a tu pregunta, es porque yo creo que la pregunta más o menos es la misma, aunque hayamos aclarado qué tipo de prácticas son. Una vez que tú, o sea, la ley lo que te permite es hacer de esas prácticas extracurriculares solo tres meses máximo durante el máster. Después de esos tres meses, si te das cuenta, no vas a poder pasar directamente a situación indefinida porque necesitas tener 12, no solo tres. Lo que te dice la ley es que si ya has hecho tres durante el máster, no puedes hacer más durante el máster. Ya el resto las tienes que hacer después, te obliga a hacerlas después. Un ejemplo práctico, nueve meses de prácticas de UD. Las empiezas ahora, que estamos en el mes de junio, imagínate que el máster de UD termina en diciembre. Tú ahora haces junio, julio y agosto. Tres meses de prácticas extracurriculares full time. ¿Qué te dice la ley? No puedes hacer, si quieres acceder a contrato indefinido, ya tienes que parar. No puedes hacer más extracurriculares durante el máster. Te tienes que esperar a diciembre, acabar el máster y hacer nueve más, ya con contrato en prácticas. Es que hay dos instrumentos, convenio en prácticas y contrato en prácticas. Luego está el contrato indefinido. Lo que te dice la ley es, tres meses por convenio en UD, junio, julio y agosto. Después te esperas tres meses sin hacer nada. Y cuando acabes el máster, haces otros nueve con contrato en prácticas. Tres más nueve, doce. Ahí ya sí puedes acceder, después de esos doce, al contrato indefinido. ¿Te ocurre que te dice la empresa? Pero bueno, si haces tres meses ahora, junio, julio y agosto, te quiero contratar en septiembre, octubre, noviembre. O sea, que tengas una continuidad. Yo no voy a esperar tres meses en blanco porque tú tienes que hacer esa espera porque la ley dice que tienes que hacer esa espera. Es irreal. De ahí la problemática. O bien lo que puedes hacer es decir, bueno, pues UD me da nueve meses de prácticas, pero yo me espero. Hago todo el máster. Y cuando queden tres meses para terminar, hago esos tres meses y luego ya directamente paso a los nueve de después del máster. Es decir, lo que podéis hacer, porque claro, ya hemos pensado opciones de toda naturaleza, pero claro, pues a veces son viables y a veces no. Es decir, bueno, pues yo, como la reforma laboral me obliga a hacer este reparto loquísimo, pues entonces hago mis prácticas curriculares, hago los tres meses extracurriculares ya coincidiendo con los últimos tres meses del máster. Y entonces ya sí, directamente paso a los otros nueve meses y al acabar los tres más nueve, doce. Que, insisto, necesitas doce para hacer contrato indefinido, ya podrá la empresa tramitármelo. ¿Vale? Por supuesto, estos meses hay que hacerlos bajo el paraguas de la autorización o permiso de prácticas que os hemos dicho antes. No se pueden hacer bajo el paraguas del visado de estudios. Siempre, además, tramitando, insisto, el permiso de prácticas, pero bueno, esto es algo, digamos, ya de carácter formal, porque sobre todo hoy queremos hablar de ese reparto, más del tipo de permiso que hay que tener. Entonces, contestando a tu pregunta, no, no puedo hacer solo tres meses de prácticas extracurriculares y después que me pasen directamente a contrato indefinido. Tengo que completar un número total de doce y el único reparto posible que me deja la reforma laboral es hasta tres máximo durante el máster de extracurriculares full time y después el resto nueve meses después del máster. Y tras ello ya podré hacer la empresa, tramitarme el contrato indefinido, la empresa donde he hecho las prácticas o cualquier otra empresa. Correcto, Ana Marina. Efectivamente, Jennifer, lo que ha comentado Ana Marina y lo que muchas veces os he comentado a cada uno de vosotros, ahora no sabemos lo que queda por venir. Creemos que lo que vayan a aprobar será positivo porque extranjería no creo que abandone o deje de lado a este porcentaje tan alto de estudiantes que hay en España trabajando en vuestras condiciones. El estudiante extranjero forma parte de la universidad española y de las escuelas españolas. Por lo tanto, consideramos que efectivamente extranjería sí que va a tener en cuenta a este tipo, a este sector y lo regulará de la mejor forma. Pero como no sabemos lo que va a pasar, tenemos que conocer lo que ya sí hay aprobado. Y lo que ya sí hay aprobado es esto. Aquí la especulación cabe y todo. Hay empresas que, como ha comentado Ana Marina, han decidido arriesgarse. Nosotros tenemos la obligación, nosotros como escuela y en este caso Ana Marina y todo su equipo como expertos, de informarles de lo que pudiera pasar si llegara esa inspección de trabajo. Pueden ser sancionadas, pueden ser obligadas a hacer esos cambios si son posibles porque en el caso de los extranjeros, como muy bien ha comentado Ana Marina y hemos comentado desde UDE muchas veces con vosotros, la ley os obliga a tener esos 12 meses de residencia. Por lo tanto, aunque la empresa quisiera contrataros de manera indefinida, tampoco podría hacerlo. Entonces, la recomendación que yo creo que hoy, o el mensaje claro que nos queda a todos hoy es que lo que conocemos, conforme a lo que conocemos ahora mismo, es conforme a lo que tenemos que planificarnos. Saber que la práctica curricular no entra dentro de este entramado, no es afectada, pero sí sabemos que todo lo que supere, en el caso de estudiantes extranjeros, los tres meses de extracurricular, nos puede perjudicar para un futuro. Por lo tanto, sobre todo aquellas personas que estén interesadas en continuar en España o vincularse en España laboralmente, la planificación que se tiene que hacer ahora mismo es conforme a lo que ya está aprobado. Eso sí que queremos que hoy quede muy claro. Como ha comentado Ana Marina, conocemos que hay casos luego muy particulares y muy personales. Ellos, aparte de gestores, son asesores. Podéis plantearle esas situaciones particulares que cada uno de vosotros tengáis. Ellos os van a asesorar conforme a la ley y luego ya decidiréis si queréis realizar el trámite o de qué manera se puede realizar ese trámite. Si os parece bien, continuamos. Jennifer, espero. O esperamos que haber podido ayudarte con esa respuesta. Vamos a continuar. Doris, para quienes antes de la reforma ya teníamos una residencia por contrato en prácticas por 18 meses, porque el año pasado ya había hecho un máster en EUD y lo tramité con ese título, no nos vemos afectados por la reforma. ¿Podemos a los 12 meses pedir el cambio de residencia por trabajo? Sí, a cuenta ajena. A cuenta ajena. Ana Marina, ¿le comentas? Sí, como veis, este es un caso de los que os decía de anteriores alumnos, que ya tenían... Si tú tuviste ya un permiso de prácticas por 18 meses, de los cuales has hecho ya 12, la empresa está obligada, pero aquí ya tú encantada de la vida, porque tú estás ya del otro lado. Estás en una situación perfecta. O sea, hicieron un permiso de prácticas por 18 meses, ya has hecho 12, no hace falta que completes los 18 meses, sino todo lo contrario, la ley obliga a la empresa ya de una vez a hacerte indefinida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar con la empresa, porque la empresa no sé si conocerá esta reforma laboral, ha sido muy publicitada, la conoce todo el mundo, pero bueno, siempre conviene, digamos, hablar con la empresa. Oye, mira, me he enterado, los abogados incluso, que nos escriba la empresa y nosotros les asesoramos de forma gratuita. Ahora, mira, nos hemos enterado por los abogados que, bueno, pues que ya me tenéis que pasar a situación indefinida, porque yo tengo un permiso de prácticas de 18 meses, pero ya he cumplido 12 de los 18. Así que ya podéis irme tramitando el permiso de trabajo que se llama cuenta ajena inicial. Cuenta ajena inicial. Se llama así el permiso de trabajo indefinido. Y digo indefinido porque se basa en un contrato indefinido. Realmente el permiso cuenta ajena inicial tiene una duración de un año, que luego hay que prorrogar por dos años y dos más, hasta tener cinco, momento en el que se convierte en indefinido. Pero a pesar de, digamos, es un contrato temporal que se va renovando, por simplificar os estoy diciendo indefinido. Para que entendáis que este permiso cuenta ajena, el contrato que vais a tener es el llamado contrato indefinido. Ahora mismo tenéis lo que se llama convenio con EUDE. En el futuro tendréis lo que se llama contrato de prácticas, que además es el mismo para españoles y para extranjeros. Y después, cuando paséis al cuenta ajena, como esta alumna, que nos está preguntando ahora y que está en una situación ideal, gracias a Dios, tendrá lo que se llama contrato indefinido bajo el paraguas de un permiso cuenta ajena inicial. Si quieres que nosotros lo comentemos con la empresa o encargar, porque son permisos complicados, si quieres que ayudemos a la empresa y a ti a tramitar el cuenta ajena inicial, por favor escríbenos y os tramitamos el permiso. Pero vamos, ojalá, Carmen, que muchos alumnos estuvieran en la situación de esta alumna. De esta alumna, exacto. Porque se le ha acortado el periodo de prácticas. Aquí lo que tienes es que brindar, porque ya no tienes que esperar 18 meses. Puedes ser indefinida ya si ya llevas los 12 meses. Así que enhorabuena por tu parte. Efectivamente, Doris, está en una situación muy privilegiada respecto al resto de compañeros que no han sumado esos 12 meses de residencia. Porque si hay ya esa intencionalidad por la empresa de contratarla, el permiso se puede tramitar sin ningún tipo de problema. O si no hay, puede cambiar de empresa, que eso es lo bueno. Si la empresa dice, ah, no, no, yo no, pues tú dices, vale, pues adiós. Y otra empresa tercera te puede tramitar el permiso de trabajo. O sea, que esto es lo bueno. Eso es fantástico, efectivamente. Ahí no habría, Doris, ningún tipo de problema. Tu caso no estaría afectado por la reforma laboral, ¿vale? No negativamente, sino positivamente. Positivamente, efectivamente. Porque la reforma laboral nos afecta a todo. A todos, a todos. Continuamos con la pregunta de Marjorie. Estoy en mi cuarto mes del máster y luego de realizar prácticas curriculares de 40 horas, semanales por tres meses. ¿La empresa puede hacerme el trámite de visado de prácticas? Por supuesto. Sí, por supuesto, pero como tú eres de las que todavía te quedan incluso los curriculares, es el momento de ir planteando la estrategia. Es decir, Marjorie, tú en tu caso tienes que comentar, pues con recursos humanos, vamos, la persona con la que tú hables de estos temas en la empresa, tienes que ya ir mencionando, pues que esta reforma laboral, digamos, pues influye lógicamente en tu situación. Porque, a ver, en tu caso, como estás tan al principio, pues también tienes que averiguar qué quiere hacer la empresa. Si es una empresa, pues que solo quiere tener nueve meses en prácticas con el convenio con EUD, pues mucho no se puede hacer. Pero si, por ejemplo, es una empresa que dice, ah, no, no, yo, Marjorie, si tú funcionas, yo te voy a hacer contrato indefinido. En ese momento le dices, vale, pues entonces, con la ley actual en la mano, y salvo que la cambien de aquí a poco, vamos a jugar con este reparto para que podáis hacerme indefinida. Tres meses de extracurriculares durante el máster, y luego ya el resto, los otros nueve después del máster. Este es un caso típico que hay que comentarlo desde ya, porque también la empresa tiene que hacer su composición de lugar. Aquellos de vosotros que estéis en una situación de Marjorie, que también es buena en el sentido de que pilla muy al principio y da tiempo a planificar, tenéis que hablar ya con la empresa para que sus abogados, y si no son, eso sí, tiene que ser, por favor, abogados expertos en extranjería, porque los abogados expertos en derecho laboral, que es lo que suelen tener las empresas, van a estar muy despistados, no con la reforma laboral, pero sí con las implicaciones respecto a vosotros que sois extranjeros. Siempre abogados expertos en extranjería. Si no tienen abogados expertos en extranjería, no pasa nada, nos tenéis a nosotros, les dais a la empresa nuestro contacto que nosotros gratuitamente les vamos a asesorar, porque lo que queremos es que vosotros salgáis beneficiados, porque si la empresa no se entera o no sabe muy bien cómo hacerlo, al final la empresa en el fondo va a seguir, pero quien va a ser perjudicado sois vosotros. Entonces, nosotros estamos aquí para ayudaros, para ayudar a la empresa a que os ayude a vosotros. Entonces, en el caso de Marjorie y los que estéis como Marjorie, ya mismo lo antes posible, comentar todo esto con la empresa, escribidnos para poder hacer vuestra estrategia. Y que luego no haya sustos, ni haya lágrimas, ni llantos, sino que lo que haya sea alegrías, como en el caso de Doris. ¿Vale? Así es, así es. Hay que ir preparando la estrategia para saber cuál es el mejor camino que hay que seguir para planificar el objetivo que cada uno de vosotros tengáis. Vale, hay otra pregunta de Valeria, esta la puedo contestar yo perfectamente. ¿Cuánto tiempo son las prácticas curriculares? En el caso de UDE, bueno, en el caso de UDE, en un programa de 1.500 horas, el tiempo máximo por el que se pueden cursar las prácticas curriculares no puede exceder de los tres meses, el 25% de la carga total lectiva, Valeria. Los tres meses iniciales de prácticas los podrás realizar en una jornada superior a 20 horas semanales con tu visado de estudio, sin necesidad de tramitar ningún tipo de permiso adiccional. Con tu visado de estudio se pueden cursar esas prácticas curriculares. ¿Vale? Sandrin, muchas gracias por la información. Laura, los tres meses de prácticas durante el máster deben ser al final del máster o puede ser en cualquier momento del máster. Aquí, Ana Marina, no sé cómo está muy relacionado con el máster, si quieres, le contesto. Los tres meses de prácticas durante el máster, si te refieres a las curriculares, se deben de cursar durante el periodo formativo, al igual que las prácticas extracurriculares. Las prácticas se tienen que cursar durante el periodo formativo. Todo lo que se realice después del máster tiene que ser tramitado ya con la autorización de residencia para prácticas y un haber finalizado el estudio ya se podría acceder a ese contrato de prácticas. Hay combinados en los que se inicia una residencia por prácticas por un convenio extracurricular que se inicia durante el periodo académico, durante el periodo formativo y finaliza una vez finalizado el máster. Pero eso ya va unido a ese permiso de prácticas que se haya tramitado previamente. Por lo tanto, siempre las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares a 20 horas, o incluso extracurriculares a 40 horas con permiso de residencia para prácticas, se deben de tramitar durante el periodo formativo. ¿Vale? No sé si... Carmen, perdón que te interrumpa. Aquí, digamos, hay dos conceptos que tenéis que manejar. El permiso de prácticas y el convenio y contrato en prácticas. El permiso de prácticas es como el visado de estudios. Es lo que os hace que hagáis las prácticas de manera legal. Es decir, estudiar y hacer práctica curricular, que es lo que hemos dicho al principio, mirar el slide al principio de todo. El estudiar y hacer práctica curricular y extracurricular part-time se hace con el visado de estudios. La extracurricular full-time durante el máster y después del máster, ambas, lo que ha dicho Carmen, se hace con el permiso de prácticas. Esa es, digamos, vuestra parte de extranjeros. Detrás de esto, digamos, debajo de esto, el primer permiso de prácticas que os tramitará la empresa será con convenio con EUDE porque será durante el máster. El segundo permiso de prácticas que os tramitará la empresa ya será después del máster y será con contrato en prácticas. Pero ya sea por convenio durante el máster o por contrato después del máster, en ambos casos se tramitará el permiso de prácticas. El permiso de prácticas es la parte de extranjería, el convenio y el contrato es la parte laboral. Espero que haya quedado clara esta distinción. Correcto. Continuamos. A ver, aquí Valeria, no sé si ha habido un error o algo porque habla de diseño y desarrollo de una plataforma digital, aplicativo que facilita las colaboraciones a obtener. Creo que esto se ha colado y no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Continuamos con Tatriana. Hola, soy de Colombia y estoy casada con una persona que tiene nacionalidad española. En mi caso, ¿cómo me afecta esta reforma? Ana Marina. Realmente no te afecta en absoluto y te voy a decir porque como tú eres esposa de un español, de hecho, no sé esto, luego si puedes levantar la mano y me lo aclaras, no deberías ni haber obtenido el visado de estudiante porque tú eres esposa de un español. Lo que tienes que obtener es lo que se llama permiso de familiar de comunitario. Este permiso te permite residir, estudiar, trabajar, por cuenta ajena, por cuenta propia, dura cinco años, prorrogables por diez. Estás en otro estatus completamente diferente, en estatus privilegiado, prácticamente igual al europeo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escribirnos para que te tramitemos lo que se llama familiar de comunitario, no el visado de estudios. No importa si ya has tramitado el visado de estudios, no pasa nada. Anulamos uno y se concede el otro. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que entiendo, Carmen, que son recién llegados, ¿verdad? Estos llevan menos de tres meses. No te oigo, perdona, ponte el micrófono. Perdón, perdón. Que me imagino que Tatiana, ahora mismo no la tengo identificada, pero dice, hola, soy de Colombia, estoy casada con una persona, no lo sé si será de la nueva convocatoria de ahora de junio o si será alumna nuestra de la convocatoria. ¿Nos lo puedes aclarar? Si nos estás oyendo, ¿nos lo puedes aclarar en un momento? Exacto, porque dependerá también en qué estado... Mira, ha levantado la mano. Tatiana, no sé si puedes hablar o escríbelo, si quieres, acláranos cuánto tiempo llevas en España. A ver, no está... A ver, de momento no lo... Ahora sí lo va aclarando lo podemos, porque claro, eso afectará cuál es su situación regular en España, ¿verdad, Ana Marina? Sí, a ver, el caso de Tatiana es excelente porque ella tiene que obtener su permiso de familiar de comunitario. No tiene que... O sea, tiene un estatus comunitario. Lo que estoy intentando verificar es el plazo, cuánto tiempo lleva en España, porque hay un plazo para tramitar este permiso que es los primeros 90 días. Si han pasado más de 90 días, tampoco te preocupes porque al ser esposa de español y además si tienes un visado de estudios y estás en situación legal, no hay ningún problema. Es decir, o sea, tranquilidad absoluta, pero solo quería chequear el plazo para ver que te des más prisa o menos prisa en poderlo hacer. Y además, si yo fuera tú, como sí que necesitas tener tu visado en vigor para poder hacer prácticas, etcétera, hazlo ya, cuanto antes, porque es que si no lo haces, te va a afectar la reforma laboral esta en plan negativo. Sin embargo, como esposa de español, es que lo tienes fenomenal, ¿vale? Entonces, escríbenos, Tatiana, identifícate, ¿vale? Escríbenos, vuelvo a poner aquí el email, coméntanoslo y te ayudamos a tramitar el permiso de familiar de comunitario. Tarda unos tres o cuatro meses en concederse en Madrid, pero no te preocupes porque durante todo ese tiempo puedes seguir estudiando, ¿eh? Así es, así es, Ana Marina, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta de Catery, dice, ¿puede la empresa tramitar contrato indefinido inicialmente sin haber realizado contrato de prácticas? No, los que seáis de Chile o Perú, tenéis ahí una pequeña ayuda porque hay un tratado entre España y Chile y Perú que os permite sin pasar por doce meses de prácticas que la empresa os tramite un permiso indefinido con un contrato indefinido, pero si hay alguien de Chile o Perú que lo diga y lo explicamos o que nos escriba porque ya os digo que ahí se diferencia del resto de nacionalidades. Si sois norteamericanos, australianos, chinos, mexicanos, colombianos, esto no se os aplica, solo para Chile o Perú. El resto de nacionalidades, todas sin excepción, tenéis que pasar sí o sí por doce meses con permiso de prácticas y por tanto prácticas extracurriculares, acordaros, las curriculares no nos sirven para nada en ese aspecto, doce meses de prácticas extracurriculares con el permiso de prácticas tramitado, si no tenéis el permiso de prácticas tramitado, tampoco os sirven de nada, esto mucho cuidado, insistir a vuestras empresas, empresa, tramítame el permiso de prácticas para la práctica extracurricular, porque si no, aunque hagáis doce meses de prácticas extracurriculares, si la empresa no os ha tramitado el permiso de prácticas, no os van a servir de nada esos meses. Así que, por favor, alarma, warning así, enorme, permiso de prácticas, ¿vale? Y sí, lo necesitáis necesariamente, salvo que seáis de Chile o Perú, y sois de Chile o Perú, en cuanto acabéis el máster y ya sin más historias, os pueden contratar de forma indefinida sin haber pasado por este permiso de prácticas, pero tenéis que regresar durante la tramitación del permiso a Chile o Perú, aprovechando el verano o lo que sea, porque no podéis permanecer en España durante la tramitación, ese es el único hándicap, pero vamos, teniendo en cuenta cómo está el panorama, es una bendición. Así que, los que seáis de Chile o Perú, inscribidnos para que os podamos orientar. El resto, que sepáis, va clavado los doce meses de prácticas con el permiso de prácticas si queréis pasar a una situación indefinida. Sí, efectivamente, Ana Marina, tenemos varios alumnos que han contestado que son peruanos o chilenos y que nos pedían, por favor, que se explicara eso, pero vamos, lo has explicado estupendamente. Efectivamente, por este acuerdo o tratado directo que hay que haber firmado de estos países con España, tanto Chile como Perú no tienen que pasar por esa situación de reunir los doce meses de residencia. estando en situación regular en España, como es vuestro caso, como estudiantes aquí, si hubiera una intencionalidad en cualquier momento no se tendría que esperar a la finalización del estudio. De esa contratación lo podrían hacer, a ver, no tiene sentido que si habéis venido a estudiar un máster os fuerais para vuestro país para tramitar ese permiso. Por eso, Ana Marina ha comentado o ha recomendado que a la finalización del ser máster os podríais trasladar a vuestro país de origen, se tramitaría ese permiso y ya se entraría en España con el nuevo estatus. Ahí sí que no tendríais que pasar por ningún tipo de residencia de práctica ni nada, sino directamente a esa contratación indefinida. Espero que a todos los peruanos y chilenos les haya quedado súper claro. Es verdad que aquí vamos a hacer un complemento a lo que acaba de decir Carmen que lo ha explicado fenomenal y es que lo que sí es cierto es que en Madrid, porque claro, de esto depende ya de cada ciudad, en Madrid hay tantísima tramitación de permisos que tardan más que en otros sitios. Entonces, ¿qué sucede? Si por ejemplo os contrata la empresa vuestra en la que estáis, os quiere contratar al chileno o al peruano me refiero, aquí en Madrid el permiso tarda mucho, tarda cinco y seis meses en concederse. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que viene muy bien el permiso de prácticas. ¿Por qué? Porque el permiso de prácticas es muy rápido en su concesión, son solo 20 días laborables y después ya por lo menos la empresa vais trabajando con ellos y luego hacen ese cambio, que es verdad que va a tardar lo mismo que hagáis las prácticas o no, pero a lo mejor a la empresa le viene mejor contrataros ya mismo sin esperar mucho y luego ya cuando os conozcan mejor dentro de un año le es más fácil esa espera de esos meses que no así a bote pronto que casi no os conocen y tener que esperaros cinco meses pues no os espera nadie, ¿vale? Es decir, vosotros ahí tenéis, por eso digo que me contactéis porque ya cada caso es un mundo y hay que ir haciendo la estrategia, es decir, incluso chilenos y peruanos hay que hacer estrategia, Efectivamente Ana Marina, cada caso al final como decimos mucho en España es un mundo y es una situación muy particular y hay que revisar la Ibera pues de manera personal o particular para dar el mejor asesoramiento y seguir el mejor camino. Vamos a continuar con Fiorella que nos pregunta Hola, buenos días, terminé mis prácticas curriculares y mi empresa me ha recomendado meterme a otro posgrado un tema escabroso se nos reímos a la amarilla y yo para que me puedan seguir contratando como practicante eso me perjudicará me perjudicará en algo mi situación me prepuso eso porque no quieren contratarme por 20 horas Ana Marina ¿Empiezas? ¿Qué contesto yo? Mira, a ver ¿Empiezas la patata caliente? Vamos a ver entre otras bondades dicho irónicamente de esta reforma laboral lo que dice esta reforma laboral es que si ya habéis hecho un máster en el cual habéis hecho prácticas y por tanto lo de los 3 más 9 y tal no podéis cambiar de máster y continuar haciendo prácticas es decir el límite son 12 meses aunque la empresa no os quisiera contratar de manera indefinida dijera bueno yo pues te contrato haces el máster en EUD y hacemos 9 meses con el máster de EUD y luego cambias de máster y hacemos otros 9 otros 6 o lo que sea ¿no? Esto antes sí se podía hacer pero porque teníamos hasta 24 meses de prácticas pero ahora no se puede porque solamente se puede hacer un máximo de 12 y además está el handicap ese de los 3 meses si tú ya has hecho 3 meses en EUD y luego quieres cambiar a otro máster no se podrían hacer más prácticas las curriculares siempre pero no extracurriculares como esto es absurdo porque claro es absurdo o sea analizad lo que estamos diciendo lo que me está diciendo la reforma laboral es que tú en España solo vas a poder hacer un máster que tenga prácticas extracurriculares y si yo quiero hacer o sea imaginaros que yo mi objetivo no es trabajar en España sino hacer 5 másteres con sus correspondientes prácticas porque sí porque yo quiero hacerlo bueno pues no dejan no puede ser es decir podrías estudiar pero no podrías hacer prácticas nada más que curriculares en los 5 másteres ya solamente podrías hacer las extracurriculares en el primer máster después se te cierran las puertas para el resto de másteres y no te quiero ni contar si es la misma empresa pero es que incluso diréis bueno y si en lugar de ser la misma empresa cambio de empresa es decir con la primera empresa hago un primer máster y hago 10 meses de prácticas o 9 como sé que no puedo hacer más con ese máster ni con esa empresa cambio a otra empresa hago otro máster y con la nueva empresa sigo haciendo prácticas pues tampoco la reforma laboral dice que si se detecta que ese practicante ese becario ya hizo prácticas en otra empresa y además añade en la misma modalidad o diferente tú me dirás que tiene que ver ser cocinero con ser especialista en marketing o sea es un desastre aquí en opinión personal y Carmen y yo estamos de acuerdo y ya te digo que ha sido una cosa no nuestra sino comentada por muchos despachos de abogados y autoridades incluso está muy mal expresado da mucho lugar a confusión y cierra muchas puertas incluso si solo quieres hacer prácticas y no pretendes siquiera tener un contrato indefinido con lo cual esta pregunta que nos hace esta persona no sé si es chico chica que hasta hace tres meses yo te diría sin ningún problema ¿vale? después de la reforma laboral te tengo que decir imposible hasta que esto lo maticen lo aclaren o lo cambien de todos modos aquí detecto también Fiorella y no sé si más nos puedes plantear otra pregunta para aclarármelo y espero vamos me imagino que Ana Marina va a estar de acuerdo en lo que voy a comentar detecto una contrariedad hablas de que la empresa quiere matricularte en otro posgrado me imagino que para continuar haciendo prácticas curriculares a jornada completa porque no quiere que realices 20 horas de prácticas extracurriculares que es lo que te permite tu máster con tu visado de estudio ojo con estas cosas efectivamente si yo me matriculo de un nuevo máster si tiene la posibilidad de realizar prácticas curriculares las puedo realizar porque yo estoy en situación regular pero ojo mi visado no ha sido concedido para realizar prácticas curriculares de otro máster en la misma escuela o en otra escuela ojo con esto se podría hacer pero podría llevarnos a una irregularidad Ana Marina no sé si exactamente muy buena matización Carmen acordaros que estas estas restricciones son para prácticas extracurricular pero si efectivamente como dice Carmen esta alumna se refiere a curriculares tú puedes hacer cinco másteres con sus correspondientes prácticas curriculares sin ningún problema pero ahí sí que tiene no te vale este visado de estudios porque el visado de estudios es concedido para un centro concreto con unos estudios concretos y en una ciudad concreta en una provincia concreta en el momento en que tú cambies de máster o cambies de ciudad tienes que obtener un nuevo visado de estudios ni siquiera puedes prorrogar el que ya tenías la prórroga como su nombre indica es para extender una situación que ya tenías anteriormente es decir yo me he matriculado en un MBA y voy a continuar con dicho MBA o voy a hacer un MBA también muy 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 parecido casi idéntico pues porque yo soy así quiero hacer dos bueno pues en este caso sí que tu visado de estudios simplemente lo prorrogas pero si yo estoy haciendo un MBA y luego voy a cambiar a un marketing por ejemplo un máster en marketing digital son dos estudios completamente diferentes e incluso aunque los haga en EU de los dos en lugar de prorrogar voy a tener que obtener un nuevo visado de estudios aunque parezca lo mismo no es lo mismo una cosa es una prórroga y otra cosa es un visado de estudios nuevo tanto es así que el visado de estudios nuevo solamente lo podéis tramitar hasta el momento en que termine vuestro visado actual ejemplo imaginaros que vuestra tarjeta TIE la tarjeta de plástico dice que vuestro visado de estudios que tiene validez hasta me lo invento hasta diciembre de 2022 bueno pues tenéis los 60 días anteriores a diciembre a 30 de diciembre o 31 de diciembre de 2022 para hacer un nuevo visado de estudios que se hace desde España eso sí no os preocupéis se tramita desde España no desde el país de origen otra vez sin embargo si fuera una prórroga tenéis esos 60 días anteriores pero también tenéis los 90 días de después de la caducidad del TIE para poder hacer esa prórroga de estudios fijaros si es distinto si es un nuevo visado de estudios solo lo podéis obtener antes en esos momentos antes de que termine el que tenéis ahora pero si es una prórroga la ley no os deja solo dos meses os deja cinco dos antes y tres después solamente por eso ya veréis que es completamente diferente de todos modos Ana Marina aquí sobre todo a lo que creo que Fiorella hace referencia es que con el mismo visado y de manera simultánea matricularse en otro máster que le ofrezca prácticas curriculares hacer tres meses de curriculares por ejemplo del máster de UD y hacer a continuación otros tres meses de prácticas curriculares en otra escuela o en UD con mi visado inicial ojo con esto ojo con esto no se puede hacer porque como acabo de decir al principio el visado se concede solamente para unos estudios concretos diferente es que cuando tú estabas en tu país en el consulado de España pidieras un visado de estudios para hacer dos más tres a la vez eso sí pero ya lo dijiste desde un principio si no lo dijiste tienes digamos que esperar hay veces que dices no pues no lo dije pero luego cambio de opinión entonces ahí escríbenos porque ahí a lo mejor alguna manera de informar a extranjería y que te validen ese visado pero lo normal es que o pidas otro visado y te digan que te vale con el primero pero lo que no puedes hacer es nada ¿vale? o sea esa es una situación un poco irregular que nos tienes que comentar para que te podamos ayudar pero vamos en general y sin entrar en tanto detalle como bien ha dicho Carmen no se puede o sea para ser claros ¿puedo hacer otro máster con curriculares diferente al que estoy haciendo ahora con el mismo visado de estudios? no ¿cuándo lo puedo hacer? si lo dije desde el principio y vine ya a España y a la autoridad le presenté las dos matrículas voy a hacer dos másteres ahí sí pero si solo tienes un visado de estudios para estudiar en EUD ¿ahora puedes hacer otro máster con curriculares? no y si lo haces y no te pillan pues no te pillan pero estarías en una situación irregular correcto esa es esa es la respuesta no efectivamente continuamos con Jair hola si terminé un máster y de ese máster culminado ¿puedo hacer las prácticas extracurriculares mientras estudio otro máster? Jair aquí te contesto yo del máster finalizado podrás hacer prácticas extracurriculares pero con autorización de residencia para prácticas ya y en este caso como está finalizado la mejor opción sería un contrato en prácticas sé que el contrato en prácticas es una figura más costosa para las empresas y las empresas siempre van a plantear pues la opción de esa autorización de residencia para prácticas por el convenio extracurricular se podría hacer siempre y cuando sigas en situación regular esto es muy importante para hacer esa práctica extracurricular o ese contrato en prácticas Ana Marina de hecho completando lo que dice Carmen lo que sí aunque no lo dice la ley lo que sí que o bueno o digamos estos casos que tú planteas no lo plantean exactamente así en la práctica durante estos tres años que llevamos ya con la ley de 2018 las autoridades dejan que si tú has acabado este máster y la empresa que hace el permiso de prácticas ¿vale? que es lo que tú planteas pero al mismo tiempo vas a hacer un máster que vas a estudiar curriculares ojo curriculares sí que puedes estudiar ese máster con curriculares con el permiso de prácticas concedido es decir el permiso de prácticas concedido es obligatorio que te lo tramita la empresa para hacer las prácticas del máster que ya has acabado y si después tú estás has acabado el primer máster estás haciendo tus prácticas con el permiso en prácticas y haces otro segundo máster al mismo tiempo que haces esas prácticas lo puedes hacer sí siempre y cuando con ese segundo máster solo sea estudiar y hacer curriculares porque en el momento en que también hicieras prácticas extracurriculares con el segundo máster tendrías que tramitar otro permiso de prácticas y te digo yo que la ley eso no lo deja hacer o sea en la modalidad de dos permisos de prácticas a la vez eso en principio no lo deja hacer ¿vale? pero ya te digo que habría que estudiar el caso concreto y ver un poco cómo lo cómo lo hacemos porque efectivamente vosotros diréis pero ¿por qué no? ¿no hay pluriempleo? sí en el caso de contratos sí pero es que estamos hablando de en el caso de prácticas es que hay que distinguir a un empleado ya laboral cuando ya seáis contratados indefinidos ya pasaréis a otro estatus y podéis tener lo que se llama pluriempleo es decir trabajar en dos sitios a la vez con determinadas características ¿vale? pero esas son situaciones por favor tener mucho cuidado porque sin daros cuenta estáis en situación irregular y no os habéis dado ni cuenta ¿vale? mucho cuidado eso consultanoslo por email ¿vale? efectivamente esas situaciones o sea tú como si estás con una residencia sigues estando en situación regular tú puedes estudiar o hacer lo que lo que tengas que hacer mientras que estás con esa autorización de residencia de el estudio anterior ¿vale? porque te da la regularidad pero como comentan a Marina casi siempre o sea lo que recomendamos siempre ante la duda plantear vuestro caso concreto porque puede haber esa letrita pequeña que sin conocerla nos puede nos puede complicar la situación ¿vale? continuamos Jason buen día por favor esta consulta yo realizo una maestría en EUD desde Ecuador actualmente ¿cómo puedo acceder a prácticas en alguna empresa en España? entiendo Jason que eres alumno de nuestra modalidad online aquí bueno ahí también no está muy relacionado tampoco con este con el tema de hoy sino que es un tema muy específico te podemos te podemos comentar a ver para realizar prácticas en España si entras con un visado de turista si esas prácticas o sea no podrías realizarla a no ser que fueran prácticas que no requirieran ningún tipo de retribución ni ningún tipo de alta inseguridad social durante el periodo regular de tu estancia en España pero aquí entran en conflicto otras situaciones la empresa que te que quiera vincularte con esas prácticas te va a exigir un número de identificación por lo tanto con un visado de turista tú no puedes tener ese nie que para vincularte en la empresa es que aquí hay es una situación muy específica yo creo que se tendría que ver tu caso en concreto porque como turista puedes entrar pero realizar prácticas aunque la ley establezca que se pueden realizar prácticas hasta dos años después entra ya en conflicto la reforma laboral con la tramitación que tienes que hacer se tendría que tramitar ese permiso desde Ecuador para que entraras ya con esa residencia concedida ese permiso conocemos ¿verdad? Ana Marina que no es tan inmediato habría que ver qué empresa que ya lo ha comentado antes Ana Marina te espera esos cinco o seis meses de tramitación para incorporarte en un puesto de becario por lo tanto yo creo que mejor que lo consulte de manera particular ¿verdad Ana Marina? ya le digo yo a ese alumno que tiene que digamos que obtener el visado de estudios para poder acceder al permiso de prácticas ¿vale? porque si no si no lo haces así aunque la empresa te pueda tramitar el permiso de prácticas si tienes unos estudios superiores acabados hace menos de dos años lo tendría que tramitar estando tú en tu país de origen y en lugar de 30 días tarda cinco meses es lo que ha dicho Carmen o sea se puede hacer pero escríbenos para que te digamos cómo lo que va a tardar y que entonces tú valores si vale la pena o no ¿vale? efectivamente mira que gracia nos comenta aquí Jennifer que yo estaba todo el rato hablando de que era una pregunta de Jennifer y era de otro compañero porque como los nombres van a continuación bueno Jennifer espero que te haya quedado también clarísima pobre Jennifer en el rollo lo hemos metido y no preguntaba era para Cristian sí creo que era para Cristian pero este es el directo este es el directo ¿qué le vamos a hacer? vamos a continuar en resumen los estudiantes que recién iniciamos el máster debemos esperar a tres meses antes de finalizar el máster y luego realizarlo nueve meses después de terminar el máster eso sería lo ideal efectivamente efectivamente para poder pasar a indefinido acordaros este alumno la pregunta ha sido precisa efectivamente por lo menos de momento esperamos que con los cambios legales esto se quite porque es absurdo así es efectivamente ahora mismo con lo que conocemos y con lo que está legalmente aprobado la recomendación es esa si tu intención es continuar en España porque ojo creo que lo ha comentado Ana Marina pero si no lo resalto habrá situaciones de estudiantes que vengan a estudiar que quieran realizar su programa de prácticas y regresarse luego a su país en este caso no hay ningún tipo de limitación realiza sus tres meses de prácticas curriculares si la vinculación con la empresa es a más de 20 horas se puede tramitar durante la fase curricular la autorización de residencia para prácticas por el periodo máximo de seis meses y tú haces tus prácticas de extracurriculares a seis meses a jornada completa y luego te regresas a tu país exactamente es decir los que queráis solamente estudiar y hacer prácticas pero sin la intención de continuar más allá quedándose en España con un contrato indefinido la reforma laboral esta no os afecta para nada hacéis vuestro programa máster vuestras prácticas de seis meses de nueve y sin ningún problema ¿a quién afecta? al que sí que quiera continuar con un contrato indefinido que tiene que hacerlo de los tres más nueve ¿vale? o los doce después del máster o los doce durante el máster que en este caso y en la mayoría de los casos vemos que hay muy pocos máster que den doce meses de extracurriculares es prácticamente imposible efectivamente así sería continuamos María Paula mi pregunta es ¿cuál es la forma de completar las prácticas extracurriculares? no sé exactamente no entiendo la pregunta con lo que ¿completar? ¿completar con qué? si nos puedes plantear una pregunta que nos aclare un poco porque no sé a qué te refieres con completar me imagino que irá Ana Marina por el tema de cómo podrán completar los doce meses los doce meses es que al final para completar los doce meses solamente tenemos la opción de extracurricular con residencia ¿vale? máximo seis meses antes de la reforma laboral la reforma laboral nos está limitando ahora a tres meses y la única forma que tenemos de complementarlo si esta era tu pregunta es con el contrato en práctica después del máster habiendo acabado ya el máster es decir para completar esos tres meses extracurriculares y eso es a lo que te estás refiriendo para alcanzar los doce solo puedes ya alcanzarlos después de esta reforma laboral si los otros nueve los haces una vez acabado el máster entonces ya no interviene para nada EUD sino que la empresa te hace directamente lo que se llama contrato de prácticas ya no se hace el convenio el convenio con EUD se va a hacer para los meses durante el máster después del máster se va a emplear otro instrumento que se llama contrato en prácticas aunque en ambos casos durante y después del máster se va a tramitar el permiso de prácticas lo cual si os dais cuenta tramitará la empresa dos permisos de prácticas consecutivos uno durante el máster y otro después del máster el primero basado en convenio con EUD el segundo basado en contrato en prácticas directamente con la empresa efectivamente y también teniendo en cuenta que ese contrato en prácticas se podría realizar sin finalizar el máster si el estudiante contara con un título finalizado homologado en España de menos de dos años de expedición esa opción también sería viable pero en la mayoría de los casos vuestros estudios o vuestros títulos de vuestros países o sea fueron concedidos en un tiempo anterior a esos dos años por lo tanto o no se pueden homologar efectivamente en el caso si o si necesitéis el título español de EUD o del centro de máster en el que estéis ¿ok? así sería así que María Paula esperemos que ese completar las prácticas fuera por esta vía que te hemos comentado continuamos Zaymar hola estoy haciendo un máster online con EUD y me gustaría hacer prácticas ¿cómo sería el procedimiento para solicitarlo a la escuela? ¿y cómo haría para realizar todo el periodo de prácticas si voy a España? pues aquí Zaymar misma pregunta que el otro chico tendríais que plantearnos el caso concreto y ver las opciones que tenéis o de entrar como ha comentado Ana Marina con un visado ya tramitado de vuestro país o tramitáis el visado de estudios o si no que sepáis que vais a tardar cinco meses en poder hacerlo ¿eh? entonces bueno eso escríbenos es que los que nos vayáis a plantar esta pregunta escribidnos directamente porque es que ya os digo que no hay una respuesta simple efectivamente nos saludan nos saludan desde Colombia saludos a Colombia continuamos puede contratarme directamente con contrato indefinido sin hacer los tres meses de práctica o los tres meses son obligatorios lo hemos comentado ya anteriormente si eres extranjero con visado de estudios no puedes pasar directamente a una contratación indefinida la práctica es obligatoria y en este caso en el modelo EUD tienes que pasar por los tres meses curriculares que son los que que te van a permitir realizar muchos trámites para continuar en esa jornada completa si lo requieres o incluso con la reforma laboral para reunir los doce que necesitas tienes que tener ese título finalizado y posiblemente tendrías que esperar a la finalización de tu máster para poder ya tramitar los doce meses de contrato o los nueve más tres como en todo momento ha estado comentando Ana Marina y luego ya poder acceder a ese contrato indefinido cuenta ajena inicial salvo que seáis acordaros de Chile o Perú en ese caso escribidnos porque ahí tenemos que orientaros aquí nos preguntan cuál es la diferencia de prácticas curricular y la extracurricular la diferencia es muy sencilla la práctica curricular es aquella práctica que forma parte del plan de estudios y por lo tanto es obligatoria para poder graduarte por esa obligatoriedad el visado de estudios permite realizar una jornada de prácticas a más de 20 horas es la única diferencia la práctica extracurricular es un complemento al estudio y se realiza de manera voluntaria la curricular el que decida en el modelo EU de realizar prácticas tiene que pasar por la curricular y por esa obligatoriedad con tu visado de estudios se puede realizar incluso en una jornada completa esa es la diferencia clave de una y otro tipo de prácticas ¿vale? Continuamos Joshua bueno yo estoy realizando mi maestría en EU desde Honduras ¿cómo puedo acceder a alguna práctica en España? pues Joshua lo mismo que le hemos comentado a tus compañeros veo aquí que quieren venir todos los estudiantes extranjeros a realizar prácticas en España y a conocer a este maravilloso país ¿no? pues claro que si no me extraña porque se está fenomenal pero insisto todos los que seáis de másteres online y queráis hacer este paso escribidnos ya lo hemos comentado la solución pero para no repetir la misma pregunta porque habrá otras situaciones que merecen ser comentadas y bueno tenemos también un tiempo limitado pues vamos a ir con preguntas nuevas efectivamente vuelvo a poner aquí el email ¿vale? info arroba proyectooceano.com efectivamente porque no queremos desviarnos tampoco mucho del tema que nos traía hoy a esta sesión y sabemos que hay muchas inquietudes por parte de todos vosotros aquí nos preguntan otra vez la diferencia entre prácticas curriculares y extracurriculares lo acabamos de explicar ¿vale? y continúa diciéndonos que si mi máster termina en abril puedo seguir en España con un contrato de prácticas pues si reúnes los requisitos para ellos si si ha finalizado tu estudio tienes ese título finalizado y hay una empresa que te quiere hacer un cuenta ajena y te encuentras en situación regular esto es muy importante también te encuentras en situación regular no hay ningún problema para que esa empresa o un profesional autorizado en su nombre os tramite ese permiso de residencia para prácticas por un máximo de 12 meses ¿vale? continuamos María Paula solamente se pueden hacer tres meses extracurriculares durante el máster aquí esto también lo hemos comentado no solamente tres meses habría que ver cuál es tu situación si quieres continuar después de la finalización de tus estudios en España vinculado a una empresa hay que seguir las pautas que Ana Marina ha ido comentando a lo largo de toda la sesión o la que hemos venido comentando ¿vale? pues no puedes realizar más de tres meses de prácticas extracurriculares para continuar luego a un contrato en prácticas ¿vale? o esperar a la finalización del máster para hacer ese tipo de contratación por lo tanto si termina tu máster en abril tienes una empresa que quiere tramitarte ese contrato en prácticas y te encuentras en situación regular se podría hacer sin ningún tipo de problema siempre y cuando ojo no haya superado los tres meses extracurriculares o a lo mejor en esa época ya sí que tenemos un pronunciamiento de extranjería en el que mejora esperemos la situación la situación de los estudiantes extranjeros en España ¿vale? continuamos solamente se pueden hacer tres meses extracurriculares de lo antemante bueno es que no me extraña que lo pregunten porque pero es una locura lo han ido preguntando pero ya se ha ido contestando si os quedan más dudas no os preocupéis escribirnos ahí tenéis en el slide del máster en azul perdón el máster el email que ya estoy obsesionada con lo de máster arroba proyectooceano.com ¿vale? mandarnos en un plazo máximo de 48 horas laborables tendréis la respuesta ¿eh? normalmente contestamos en el mismo día pero no os agobiéis si veis que tardamos un poquito más 48 horas de respuesta laborables si escribís un viernes por la tarde tendréis la respuesta lógicamente ya de cara al lunes ¿vale? efectivamente continuamos me pregunto si quienes estamos cursando un MBA virtual ¿cómo podemos acceder a prácticas teniendo en cuenta que no es obligatorio? lo mismo que hemos hablado si estás en España si estás en España eres europeo o eres español o comunitario se regirían las mismas reglas de un español puedes realizar prácticas durante el periodo formativo y no tendrías ningún tipo de limitación eso sí acabado tu máster solamente ya ese contrato indefinido o contrato en práctica si no has superado los tres meses extracurriculares ahí no habría ningún problema y en el caso de que tú residas en el extranjero tendríamos que ver tu caso concreto para recomendarte si entras con un visado ya de estudios etcétera 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 ahí tendría que ser una consulta personalizada para indicar la mejor opción vale continuamos Martín buenas tardes ¿se puede cambiar de modalidad curricular a extracurricular dentro de la misma empresa? es decir si estoy haciendo prácticas curriculares tres meses antes de que finalice el máster ¿puedo solicitar el cambio a prácticas extracurriculares? por supuesto las prácticas curriculares se pueden hacer en una empresa y luego la extracurricular hacerla en otra empresa o prorrogar esa práctica curricular en la misma empresa ya en modo extracurricular luego ya ahí habrá que ver el tema de jornadas o no si eres español o comunitario vale si se pueden tramitar a 20 o si se pueden tramitar a más de 20 eso ya habría que ver tu caso en concreto pero sí que se puede prorrogar y pasar de unas a otras vale continuamos en mi empresa voy desde octubre del 2020 con prácticas extracurriculares estando con dos cursos uno con una universidad y otro con EUD la empresa en marzo de este caso lo conozco muy bien creo que tú Ana Marina también la empresa en marzo me iban a hacer un contrato en prácticas pero no se puso no se pudo hacer por la nueva reforma y ahora me van a hacer un contrato indefinido con cuenta ajena inicial ¿podría hacerlo estando todo este tiempo como estudiante? no ¿se puede hacer antes de cumplir los tres años como estudiante? en España o lo puedo hacer 60 días antes de cumplir los tres años ¿de dónde es? esta chica si mal no recuerdo María Andrea Calderón ay no me acuerdo no sé si era de Ecuador María Andrea Calderón si no eres de Chile o Perú era de Colombia era de Colombia creo María Andrea vamos si no eres de Chile o Perú si eres de cualquier otro país que no sea Chile o Perú acuérdate siempre 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 el permiso de prácticas de 12 meses si no has si la empresa no te tramitó el permiso de prácticas por 12 meses no se te puede pasar a cuenta ajena vamos a contrato indefinido no se puede hacer no puedes pasar de la situación de estudiante a contrato indefinido directamente llevando solamente un año si ya llevas tres es decir si llevas tres años estudiando en España con visado de estudiantes ahí sí tres años de estudio se puede cambiar a permiso de trabajo indefinido ahí sí pero si llevas un año o dos no se puede salvo que hayas hecho los 12 meses de práctica extracurricular con el permiso de prácticas tramitado por muchas prácticas extracurriculares que hayas hecho si la empresa jamás te tramitó el permiso de prácticas has perdido esa oportunidad tendrás que seguir estudiando o que la empresa ya de una vez te haga el permiso de prácticas que además si ya has terminado el máster muy fácil que te haga ahora mismo si no has hecho claro depende de si has hecho prácticas o no si hubieras hecho ya prácticas has perdido esa oportunidad según la nueva ley Ana Marina este caso es súper especial creo que lo comenté en algún momento con vosotros pero bueno como llevamos tantos casos es complicado yo como lo tengo lo tengo muy reciente esta chica cumple los tres años esta estudiante cumple los tres años en octubre ella en la actualidad está cursando un máster de modalidad online y bueno ha tenido ha tenido una situación rara ha vivido la transición esa de la reforma laboral su permiso de prácticas la empresa se lo había tramitado justo antes de entrar en vigor la reforma laboral que nosotros por también vuestro asesoramiento que así no lo habíamos hecho le recomendamos a la empresa que como se había tramitado antes de la reforma laboral muchos permisos se estaban tramitando así y que era la única forma de justificarlo en el caso de que llegara una inspección laboral la empresa en este caso como ya conocemos no ha querido tener el riesgo y entonces lo que querían era que esta estudiante continuara como prácticas entonces la recomendación que se le hizo es que tenían que anular la residencia que ya estaba concedida por silencio administrativo para que continuara en prácticas en la empresa porque con la residencia concedida ella ya perdía su visado de estudios y entraba en una situación que aunque en octubre sume los tres años ahora se quedaba en una situación que cuando se le acabara la residencia es que en este caso hay que anular el permiso de prácticas y rezar para que no te hayan anulado el permiso de estudios el visado eso era lo que le habíamos porque si sigue en vigor el visado de estudios a los tres años te van a poder pasar a situación indefinida no te preocupes lo que tienes que asegurar es que ese visado de estudios sigue en vigor y dirás tú no me aseguro tú escríbenos y nosotros hablamos con las autoridades y te lo decimos no te preocupes efectivamente ese era el caso ha habido una serie de irregularidades pero bueno Andrea ahí pues para tú tener esa certeza como yo le comentaba a la empresa y te comentaba a ti de que el miedo era que te anularan el visado de estudio porque a los seis meses llegaba un momento que te quedabas en tierra de nadie revisarlo para que no haya ningún tipo de problema ¿vale? espero también que te hayamos podido contestar seguimos tenemos muchas preguntas Ana Marina esto es es normal es normal tiempo limitado os recuerdo que para los casos más particulares porque ya estamos incluso viendo casos particulares pues es mejor que nos escribáis a info arroba proyectooceano punto com Carmen si te parece bien leemos las preguntas que sean más estamos reeleccionados sí 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 porque el tiempo es limitado y bueno pues y tenemos que avanzar y terminar por supuesto nos encantaría estar aquí toda la vida pero no no podemos permitirnoslo ¿verdad? mira aquí tenemos otra pregunta hola muchas gracias gracias por la asesoría gracias a vosotros por participar también ¿cómo serían las prácticas curriculares? bueno pues la hemos comentado ya a lo largo de la sesión como tu pregunta es posterior me imagino que te habrá quedado ya también claro cómo se pueden o sea cómo se pueden realizar y cuánto tiempo se pueden hacer a través de este máster ¿de qué manera protege UDA a los alumnos en prácticas para que no sea sobre explotado el tema de prácticas con temas laborales? Enrique aquí nos tienes que escribir para ver tu caso y ya te podremos asesorar respecto de vamos en relación a qué podemos hacer ¿vale? porque nosotros firmamos un acuerdo con las con las con las empresas y ahí hay unas funciones que están detalladas y luego ya tendríamos que tener una cámara o un microchip en cada uno de vosotros para que para que no se llegara a esto pero claro unas prácticas son unas prácticas y todo lo que pase el umbral de práctica entraría en una relación laboral encubierta sería un fraude de ley y son temas son temas escabrosos por lo tanto Enrique si nos escribe se puede ver tu caso y te podemos aconsejar al respecto ¿vale? Continuamos buenos días le escribo desde Guinea ecobatorial llevo cuatro meses cursando un máster en EUD ¿cómo puedo acceder a prácticas en España? sabiendo que no son obligatorias pero que me gustaría hacerla allí pues María es que que los cursos online vamos a irlos pasando porque es que son todos iguales efectivamente la misma situación la misma respuesta que le hemos dado al resto de tus compañeros ¿vale? en mi empresa voy desde el 2020 con prácticas extracurriculares estando con dos cursos uno con una universidad y otro con EUD la empresa en marzo me iban a hacer ah este es el mismo María Adriana Calderón que le ha puesto otra vez la pregunta pero ya te hemos contestado ¿cuánto cuesta sacar con ustedes? cuenta ajena inicial ese dato te lo tiene que dar proyecto Ceno nos escriben y te damos el presupuesto que además tenéis precios especialmente rebajados muy bajitos por ser alumnos de UDE efectivamente efectivamente muchas gracias proyecto Ceno continuamos hola que pena estaba tratando de escribir una pregunta y se escribió otro texto y se envió dos veces efectivamente Valeria no entendíamos qué ocurría espero no sé si ahora veremos tu pregunta y si no pues escríbenos intentaremos no te preocupes nadie se va a quedar sin respuesta tranquilo mira Jennifer Bonilla escribe con la que había confundido yo que ya es vuestro cliente vale y Carlos ha llevado su caso espero que haya ido todo bien Jennifer Carlos es otro otro gran profesional de esta empresa y antiguo alumno de UDE Ana Marina que todo hay que decirlo que todo hay que decirlo Alejandro muchas gracias por la info pregunta si ya llevo tres meses de curriculares y desde marzo me concedieron autorización de residencia en prácticas desde marzo hasta septiembre que siga ahora o que pueda hacer mi empresa pues complicado porque me imagino que eres alumno de octubre por la situación o de marzo no lo sé aquí muy bien pues ver si puedes prorrogar porque tengas un título finalizado o si no esperar a tener finalizado ese título bueno si llevas seis meses ojo con esto Ana Marina lo has explicado todo lo que pase los tres meses aquí habría una situación complicada depende de cómo se pronuncie las autoridades tendrías que ver qué pasa porque ahora mismo la respuesta sería que no puedes hacer nada exactamente por eso os digo que también los casos concretos escribidnos y vamos haciendo la estrategia así damos también tiempo para que rectifiquen estas normas efectivamente con la ley en la mano lo que dice Carmen poquito se puede hacer exacto continuamos se entiende con la nueva reforma que no podemos no podremos renovar la estancia por estudios a residencia por práctica ni plantear que alguna empresa pueda hacernos contrato indefinido a ver si se cumplen los tiempos que hemos dicho si se puede claro efectivamente pero no que no se pueda hacer una estrategia no vamos a ser tan categóricos el mensaje con el que os tenéis que quedar es que vamos a ver los casos concretos y que las empresas también no te preocupes que si os quieren como candidatos se adaptan esto no es para que os desesperéis sino para que hagáis una estrategia con tiempo y podáis acceder al permiso indefinido mientras tenemos los cambios que seguramente va a hacer las autoridades porque ya sabemos que los va a hacer lo que nos sabemos es cuando entran esos cambios y exactamente los detalles pero en cualquier caso no hemos dicho que tú no puedas seguir prorrogando tus estudios lo que ha dicho Ana Marina es que si se van a poder prorrogar pero que ya ese estudio como antiguamente que tú podías estar eternamente haciendo prácticas esto ya cambia vas a poder estudiar las veces que quieras y prorrogar tus estudios las veces que quieras pero con el límite de únicamente práctica curricular no hemos dicho por Dios que ya esto que nos digan que no un estudiante no puede ser es normal Carmen porque el lenguaje es complicado complicado mira no os preocupéis ahora mismo seguramente incluso los que los hayáis entendido cuando cerremos la sesión vais a tener un cacao mental ya no sabréis si se puede si no se puede os vamos a pasar esta presentación para que viene muy estructurada y también vais a tener este email para poder fijar conceptos y tener por escrito también vuestra respuesta no os agobiéis ni os alarmeis efectivamente porque casi siempre Ana Marina hay una solución casi remota pero casi siempre la verdad inexplicablemente además la gente se adapta porque al final la gente lo que quiere es trabajar y las empresas os quieren contratar entonces al final siempre o casi siempre se encuentra una solución efectivamente no hay que insisto esto no es la sesión no es para asustaros al revés es para informaros que hay lo que hay y podéis planificar vosotros y las empresas y hacer posible ese ansiado contrato indefinido para poder vivir tranquilamente y felizmente que se vive fenomenal aquí en España ¿vale? exacto seguimos ¿cuál sería la estrategia para los estudiantes nuevos que tengan intención de laborar en España? ya le hice la estrategia será la que a ti te interese más viendo los requisitos que cumples y tal normalmente no se sabe a priori hay empresas que van a contratarte de manera indefinida y otras no lo que hay que hacer es ver primero qué vais a hacer y después de eso ya nos escribís porque estas estrategias son como los churros esto es cada caso es diferente dentro de la misma ley lo que está claro es que cualquier estudiante que estudie que sea estudiante de UDE puede estudiar con su visado de estudio tres meses curriculares y hasta nueve extracurriculares a veinte horas dentro del periodo formativo si SUNY está vigente y cumple los requisitos para ello ¿vale? ¿qué ocurre? que luego si te quieres quedar en España si tiene intención de llegar a un cuenta ajena etcétera ya está el caso concreto hay una ley aprobada que entra en conflicto con la ley de extranjería y eso es todo lo que estamos comentando pero los tres meses curriculares todos y a partir de ahí ya un poco lo que necesite la empresa o lo que quiera la empresa adaptado a vuestra situación concreta y a lo que la ley permita ¿vale? Exactamente continuamos entiendo que ya han tenido casos de este tipo ¿han llegado a algún tipo de solución para personas que actualmente están realizando prácticas extracurriculares y están por pasarse y están por pasarse los tres meses por lo que hemos venido comentando hay empresas que han hay ya empresas que han desistido apoyado apoyado y van a hacer ese trámite cuando finalice el estudiante y únicamente han jugado con los tres curriculares y con los tres extracurriculares a 20 o a 40 hay otras empresas que han decidido pues contar con otro candidato lamentablemente ¿vale? y eso es lo que te podemos decir pero casos tenemos a diario muchísimos desde abril que salió la reforma pues hemos tenido decenas y decenas cada semana porque evidentemente pues esto es un tema pues del día a día ¿no? ya te digo que curiosamente la mayoría de las empresas han apoyado al candidato y están haciendo ahí encaje de bolillos otras se han arriesgado han dicho bueno pues yo esto no lo puedo hacer pero me arriesgo y si me multan que me multen y otras pues han decidido al candidato cada empresa es un mundo incluso algunos de vosotros pues como sois incluso tenéis otras situaciones personales pues yo que sé pues familiares españoles o estáis casados como esta chiquita con un español pues simplemente se han derivado por otro camino lo que dice Carmen cada caso de verdad es un mundo lo que tenéis que hacer es establecer vuestra estrategia no escuchéis lo que dice no por mi amigo mi vecino no vuestro caso es distinto a lo mejor vuestra empresa si os va a apoyar y otra no eso tenéis que tenemos que jugar con la estrategia especial aquí no se puede hablar de casos generales efectivamente Carmen perdona hay que ir terminando ya sí porque sé que entras en otra vale entro en otra Enrique Enrique nos habla de que necesita para la ley de emprendedor Enrique nos encantaría poder contestarte es un tema Enrique escríbenos porque eso tiene como decimos en España mucha tela marinera que además son permisos estupendos son permisos especiales pero claro se salen completamente de lo que estamos hablando aquí pero si quieres hacer uno de sus permisos escríbenos y vemos tu situación y te ayudamos no te preocupes Efectivamente Pamela Novoa la pregunta que nos hace ya la hemos contestado estoy confundida cuánto tiempo es lo que exige UD en práctica y si son ambas o solo una de ellas o sea curriculares o tracurriculares Pamela también lo hemos comentado si tienes duda puedes escribirnos a nosotros y te intentamos también aclarar esa duda seguimos buenos días terminé mi práctica y mi empresa me ha recomendado meterme en otro programa esto ya lo hemos comentado también Fiorella ya había planteado esta pregunta aquí están todos los que nos comentaban soy de Perú de Chile soy de Perú de Chile para cuando hemos contado lo de la contratación por ese acuerdo de España y Perú y Chile el escenario Perú Chile soy de Perú Perú hola mucho gusto soy de Argentina me gustaría saber si yo voy a España podré conseguir algún tipo de visa de trabajo de práctica por haber realizado mi maestría Neude ya lo hemos contado también Claudio como es un tema personal al escribirnos pues tendrá la respuesta de qué pasos tienes que seguir pero si has estado escuchando las respuestas que hemos dado a otros compañeros ahí ya lo hemos explicado ¿vale? soy hondureña estoy estudiando con el programa online al final 15 días de PDDI bajo esta modalidad pudiera aplicar hacer prácticas extracurricular misma pregunta de online lo mismo se necesita el NIE se necesita lo que hemos hablado hola terminé un máster en UD me encuentro cursando otro del máster que ya culminé ¿puedo realizar las prácticas extracurriculares mientras estoy cursando el nuevo máster? ¿sí? si estás en situación regular cumple los requisitos para ello y tal en principio no habría ningún problema aquí habría que ver si algo de lo que tienes anteriormente ha entrado en conflicto con la reforma laboral habría que ver también tu caso en concreto Jair yo Celín si soy de Perú y si tengo contrato laboral indefinido tendría que obligatoriamente hacer las prácticas a ver en este caso se podría ver si esa experiencia laboral se puede convalidar con tu estudio y no tendrías que cursar ningún tipo de práctica ¿vale? porque en este caso si estás ya con permiso de trabajo en España o has tenido experiencias laborales en tu país se podría también ver y convalidar ¿vale? no entendí bien el asunto al igual que Mayuri estoy en mi cuarto mes de máster en agosto acaba mi convenio de prácticas que hicimos con EUD y la empresa quiere hacerme el permiso de práctica para ese tiempo me quedarían siete meses para terminar el máster al final del máster tendría tres meses de convenio y siete de permiso de práctica Carmen perdona es que son casos específicos los mismos no podemos responder a todos vale y tenemos que acabar hay muchísimas muchísimas tenemos porque estoy viendo como 20 o 25 preguntas más de casos concretos no sé si hay algo que pueda servir para algún caso general si no por favor yo os animo a que estas preguntas las hagáis por email y os contestamos de mil amores efectivamente aquellas que no las podamos contestar desde UDE porque sea de la parte académica del programa de estudios me podéis escribir a mí o podéis escribir a Proyecto Océano conjuntamente a mí y todas las que sean permisos trámites y todo eso pues como ha comentado Ana Marina directamente con ellos porque son uno de los despachos por cuestión de protección de datos las cosas personales tener en cuenta que lógicamente pues hombre algunos de vosotros nos importará pero por protección de datos ya las consultas personales sabiendo vuestro nombre y tal pues es mejor que las hagáis en privado efectivamente pues chicos estamos encantados de haber tenido esta sesión con vosotros nos hubiera encantado contestar pregunta por pregunta o sea contestar a cada uno de vosotros pero el tiempo nos limita siempre ¿verdad Ana Marina? pues sí y aún así tranquilos de verdad que os vamos a contestar por email y luego si necesitáis incluso hagamos otra sesión complementaria de dudas que a lo mejor detectemos una serie de cuestiones que merezca la pena volver a comentar pues Carmen si queréis hacemos otra sesión cuando ya con un re cuando ya hayan asimilado todo esto hayamos contestado todas las dudas porque ahora estaréis súper confundidos pero de verdad que poquito a poco vamos a encontrar el camino para todos vosotros y además no solo vamos a contestar tanto vosotros como EUDE está siempre del lado de nuestros estudiantes sino que en el momento que haya alguna novedad al respecto de esta ley de extranjería o de esta reforma laboral montaremos otra sesión en la que intentaremos también contar todas las novedades y cómo se queda cómo está el panorama en ese momento ¿vale? Ana Marina un millón de gracias siempre es un placer contar con él igualmente con el apoyo de Proyecto Océano estamos encantados de que atendáis a nuestros estudiantes de la manera que lo hacéis ¿vale? y nada chicos a todos vosotros que espero que os hayamos dejado un poco más tranquilos y no más alterados y que nos tenéis a vuestra entera disposición para cualquier cosa en la que podamos ayudar a ayudaros que tengáis un feliz día y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias Ana Marina hasta luego gracias Carmen y gracias a todos vosotros hasta luego adiós adiós ¡Gracias!